Ayer ya se confirmó el triunfo de Laida Sanzores, que fue lo más fuerte y en la noche ya salió de manera oficial, aunque el prepa acabó en 91%, pero bueno, Laida consiguió todas las actas, la sumó y bueno, dijo finalmente cuál es la cuenta final en Campeche. Vamos a escucharlo después de realmente muchos, muchos nervios el día de ayer que se registra. Gracias. De hoy a las doce diez dimos la última conferencia. Esa tendencia es la misma tendencia que a esta hora con el cierre de prepa a las ocho de la noche es exactamente la misma. Tenemos nosotros en nuestro poder el ejercicio de nuestros RCs, RGs, el cien por ciento de nuestras actas, el cien por ciento. Logramos ese gran ejercicio y con este ejercicio podemos decirles a ustedes que rebasamos con un dos por ciento arriba del segundo lugar. Esto significa cerca de ocho mil votos arriba del segundo lugar, dando como resultado, y el prepa así lo anunció hace unos minutos, como ganadora de esta coalición a la licenciada Laida Sansores. Ya restan pocas horas y un aplauso. Gracias. 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 Pues están terminando en el PREP. O sea, se ve que le echaron mucha mano a la elección de la Aya Sansón. Por ejemplo, a diputados, Nacho. Morena se lleva 11 diputados locales, 11. El PRI se lleva con su alianza 5 y Movimiento Ciudadano se lleva 5. O sea, 2 a 1 prácticamente le saca, ¿no? 2 a 1. Bueno, en las alcaldías el PRI se lleva 6, Morena se lleva 5 y Movimiento Ciudadano se lleva 2, nada más 2 alcaldías. Y con eso se supone que le alcanzó para estar ahí, cerca de la Aya Sansón. Entonces, en las dos partes, Movimiento Ciudadano, tanto en diputados como en alcaldías, pues realmente no mostró mucha presencia y ahora resulta que todos votaban por Eliseo Fernández. Es que votan por la persona, no por el partido. Hay voto cruzado, eso dicen algunos en Campeche. Sí existe el voto cruzado, pero no existe en esta magnitud. O sea, a lo que voy es que los resultados no son tan coherentes, tanto de uno como de otro lado. Entonces, pues aquí lo importante es que la AIDA se aplicó, ¿te acuerdas? Yo se lo pregunté aquí si ya tenían todo listo para enfrentar el fraude electorado. Ah, mi hijo, sí, ya estamos listos. Y bueno, esta es la muestra. No, hay que tener ya con el papelito en mano, como lo dicen también allá en Campeche, con papelito en mano ya demostró que ella tiene la mayor cantidad de votos. Incluso supera el 1%, así que no tiene que haber voto por voto, casilla por casilla, ni nada. Y con eso ya también se resuelve esta, pues la última gubernatura que estaba pendiente, porque vaya que sí le hicieron de tos allá los del PREP. Claro, bueno, se resuelve en el conteo. Ahora falta Nuevo León y Chihuahua porque se pueden anular las elecciones. Y ahí, bueno, claro, vamos a ver, Clara Luz, si se decide. Ojo con el dato, porque bien dices, ¿no? Ya lo era, dice que sí. Va a impugnar, con lo cual va a entrar un proceso de anulación. Pero Clara Luz no ha dicho nada. Hoy Mario Delgado, la verdad es que dijo, bueno, pues ahí vamos a esperar, ¿no? Una vez se dice Clara Luz porque ya Adrián de la García dijo, pues no hay problema, ¿no? Esto, ¿qué? No va a impugnar. A pesar de que este Samuel García gastó la millonada y después Clara Luz, aunque claro, ahí con Samuel García hay un tercer actor y cuarto actor, es la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía, y ellos no le van a pedir permiso a nadie para ejercer acciones penales en contra de estos personajes. Es que el caso de Adrián de la García y Samuel yo lo veo más bien como que la presión de los grupos empresariales, ¿no? Ellos apostaron por dos gallos en la elección, uno les pegó, que es en el caso de Samuel, con la estrategia en redes sociales y todo esto lo que hizo también. Pues sí, increíble. Yo sigo sin creer que Samuel García sea gobernador, pero pues bueno, ahí están ya los votos. Y sin embargo, pues sí están estas cuentas pendientes, ¿no? Entonces vamos a ver qué papel es el que toma Clara Luz. Se ha hablado mucho, fíjate, de Tatiana Cloutier, de que por qué no fue ya la candidata y demás. No se sabe bien a bien por qué no fue, algunos dicen que por qué no la dejaron pasar, otros dicen que por qué ella pues realmente no quiso ser, y que eventualmente en una anulación sea la candidata Tatiana Cloutier, si es que se da todo este escenario, que ahorita ya no lo veo porque ya ella es secretaria de Economía. Bueno, pero sí es algo que hay que analizar muy bien en el caso de Nuevo León, qué es lo que pasó, porque bueno, pues tanto el triunfo de Samuel como el resultado final de Clara Luz, pues sí, es algo que se tiene que revisar bien a bien. Bueno, este, antes de seguirle recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio, fíjate que el día de hoy hay una noticia que también vemos que ya se terminaron las campañas, ya también ya se terminó la tregua, vamos a llamarla así, de las cacerías, porque también sí se suspendió la cacería, y hoy arrancó, y se van con un machuchón, un machuchón cañón, una cabeza, un pez gordo, Luis Videgaray, hoy sorprendió un comunicado que manda la secretaria de Función Pública el día de hoy, que advierte que podría venir ya, ahora sí, una hora de aprehensión. ¿Qué dice? La función pública inhabilita por 10 años a un exsecretario de Hacienda y Crédito Público. El pasado mes de mayo, la función pública determinó sancionar con inhabilitación por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones, a Luis B., o sea, ¿quién será?, por acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, ojo con el dato, cuando se desempeñó en las más altas enferas del gobierno federal, como canciller y como secretario de Hacienda. El involucrado fue notificado el 11 de mayo, pero el anuncio correspondiente se postergó hasta hoy por respeto a la veda electoral con respecto a acción de comunicación social por parte del gobierno. La sanción de la función pública se ordenó en junio de 2019, o sea, hace un año, el inicio de la investigación patrimonial sobre quien fuera secretario de Hacienda, de diciembre de 2012 a septiembre de 2016, luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes agronitrogenados, lo cual ocasionó un millonario daño patrimonial al Estado. La sanción que hoy se informa es lo máximo que permite la ley dentro del procedimiento de responsabilidades por las comisiones en las declaraciones patrimoniales de un servidor público y es independiente, esto es importante, de otros procedimientos de investigación o sanción que pudieran estar en curso por esta u otras autoridades. Así que arranca, es el primer paso, que quede claro, obviamente no es una orden de presión, pero sí es el primer paso, pero es el machuchón, machuchón, machuchón. Luis Videgaray. Sí, así es como inició, ¿te acuerdas de estos procedimientos legales en contra de los funcionarios de Pemex? Los primeros de la cuarta transformación. No, de la cuarta transformación, cuando inicia el gobierno del presidente López Obrador, las primeras noticias, los primeros avances que se dan ya de manera institucional en contra de actos de corrupción de exfuncionarios fueron inhabilitaciones de estos dos funcionarios de Pemex, ¿te acuerdas? Relacionados también con esto de las plantas, de fertilizantes y demás. Así inició, con una inhabilitación. Después vino ya la Unidad de Inteligencia Financiera, después ya vinieron las denuncias en la Fiscalía y todo lo que terminó ya con lo de los soya y demás. Pero ese fue el punto de partida. Ahora, aquí entiendo yo que lo que está haciendo la Secretaría de la Función Pública es tomar la información que entregó Luis Videgaray y la está comparando con la que le entregó a la Unidad de Inteligencia Financiera, porque si no, ¿quién más? Y ahí se dan cuenta que hay diferencias. Ahí se dan cuenta que Luis Videgaray escondió su tesorito, lo enterró por ahí y ahora ya está apareciendo, ya está identificado, lo cual entiendo yo que la oficina de Santiago Nieto va avanzando en estas investigaciones y que, bueno, van encontrando cosas. Ahora, la pregunta es si es suficiente para dar el siguiente paso, que es ya la denuncia y la orden de aprehensión. Bueno, pues ya estaba la orden de aprehensión, Mauricio, ¿no? Debemos recordar que, según esto, en la Fiscalía hace unos meses se encontraba a punto de detenerlo, ¿no? Y bueno, debemos recordar que también porque está siendo investigado aquí es por esta diferencia en el patrimonio, ¿no? O sea, que están investigando, ¿qué? Sus casas. Están investigando, pues, sus cuentas bancarias. O sea, que al final hay un delito de entrada de enriquecimiento inexplicable, de cohecho y también el tema de agroneitrogenados y siempre detrás de esto está el famoso lavado de dinero, ¿no? Porque, pues, es lo que... Debemos recordar la casa de Malinalco, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, estas que recibió por hacer favores. Sí, entonces, bueno, antes nada más era una cuestión anecdótica o periodística, pero ahora, pues, sí son ese tipo de cosas. Pero es importante el machuchón, o sea, tiene dos días que acabó la elección y ya van contra Videgaray. Y yo, repito, no dudo que se van a abrir otros procesos contra personajes como Samuel García, no lo dudo que vayan, obviamente Cabeza de Vaca, y el Pollo Gallardo, el de San Luis Potosí, también tenía ahí un expediente abierto en la inteligencia financiera. Así que las cosas se pueden poner así color de hormiga. Sí, aquí lo importante es que dejemos de hablar ya nada más de estas noticias, ¿no? De estos datos, de esta inhabilitación, porque en términos reales la inhabilitación, pues, no le afecta porque, pues, él ya no va a ser funcionario público, sino que sea efectivamente el punto de partida para ya algo mucho mayor. Y que más adelante estemos hablando ya de las órdenes de aprehensión. Sí tardan mucho, sí es desesperante, sí llega un punto en el que dices y te preguntas van a hacer algo, aunque hay otros casos que se han venido cumpliendo. Por ejemplo, hablamos, se reportó la detención del exgobernador de Nayarit el día de la jornada electoral, ¿no? Que también eso, pues, es un resultado concreto de este combate a la corrupción. Es un exgobernador y, pues, hizo lo mismo que Cabeza de Vaca, puso propiedades a nombre de su familia. Ahora, está Cabeza de Vaca, que yo ese sí, ese caso lo veo muy avanzado. Y, bueno, está el caso de Luis Videgaray, que como lo comentabas, Nacho, pues, se habló en su momento de la orden de aprehensión. Dicen que se la rebotaron a la fiscalía. La fiscalía dice que no, no me la rebotaron, sino que, pues, la presenté para que la analizaran y que, pues, como que no aterrizó bien. Pero, bueno, el punto es que, pues, ya de ahí ya no hemos tenido más información hasta ahora. Por eso, repito, ojalá este sea ya el punto de partida real, ya de un proceso legal en este sentido y en el marco también del proceso, ¿no?, de la consulta ciudadana. Porque acuérdate, Nacho, que la tenemos, ya la consulta en un mes más.